¿Lady Gaga y Bradley Cooper ya tienen una relación? Hace algunos días se dio a conocer la noticia de que el actor Bradley Cooper había terminado su relación con la guapísima modelo Irina Shack, a lo que casi aseguraron que el motivo principal era por la cantante Lady Gaga. Aunque francamente ya muchos meses atrás, supuestamente la relación entre el actor y la modelo ya tenían varios problemas, pero luego de cuatro años de relación y una hija en común, de todos modos la bomba estalló, después de que supuestamente había un romance entre Lady Gaga y el actor, lo cual hasta el momento no se ha confirmado ni tampoco ha dado ningún tipo de declaración al respecto. El actor y la cantante protagonizaron la película A Star Is Born, donde la química entre ellos era evidente. Los fans sintieron su amor y complicidad, además de ver la actuación que realizaron en los premios Oscar, saltaron las alarmas, ya que el sentimiento no parecía fingido, sino se podía notar una conexión real, algo que también solo concluimos nosotros, ya que no se ha confirmado nada al respecto, pero las imágenes nos dejan más que pensar, ya que ahora lo señalan de vivir juntos o mínimo de dormir, a los que vieron unas fotografías las cuales todos sabemos que no son recientes, ya que son imágenes de años atrás, a lo que vemos que quizá llevan una grata relación de amistad desde hace muchos años. Lady Gaga también canceló su compromiso con el que fue su asistente, Christian Carino, pero declaró que no tuvo nada que ver con la separación de Irina y Bradley. Sin embargo, al decir, aunque esto está por verse, nos deja una alerta enorme para poder concluir que esta pareja terminarán en algún tipo de relación. ¿Ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.